Amigos, miren la cascada, es una cascada chica, hecha nada más por la naturaleza, es un creek, vengo en plan de exploración y encontré esta cascada, está bonita, natural, en pleno cerro, esto es en plena montaña. ¿Quién va a creer que hay agua? Pero miren cómo corre el agua y en pleno verano, tenemos verano, ahorita no ha llovido y el agua nace de alrededor de acá de estas piedras, viene por todo el richuelo desde arriba, desde hace como unos 200 metros y viene el agua y aquí se hace una gran poza, allá arriba hay unas pozas bonitas también donde se puede uno bañar. Bien tranquilo, bien a gusto, lo único es que para bajar pues sí está un poco complicado, pero aquí ando yo y si yo puedo bajar, cualquiera puede bajar. Está bonito, precioso el lugar, bello, miren nada más, todo alrededor está hecho con piedras, todo por la naturaleza, aquí no hay mano de hombre, para nada, solamente Dios es el único que hace estas cosas. Es, está muy bonito, precioso, espero que lo disfruten, miren desde donde vengo, desde ahí arriba viene el agua, me bajé hace como unas 300 yardas para el richuelo y vine encontrando agua. Yo no sabía qué día, nomás me bajé aquí para ver, y es una belleza, es una belleza, precioso. Bueno, le vamos a cortar, vamos a seguir ahí para abajo a ver qué encontramos, ok, chao. Amigos, les continuaremos el video de Explorando Están Islados, este es en la D5, aquí me encontré otra poza preciosa, miren qué bonita la fuentecita, enanita, pero bien bonita. El agüita está preciosa para bañarse, está tibiecita porque está caliente, está lindo, no, miren, no hay nada que perder, miren qué chulada, el agua viene de arriba, como pueden ver, ahorita les voy a poner ahí la cámara, ok, para que miren cómo viene el agua. Ahí, permítanme, arreglarme bien para dar el paso, no está tan fácil esto de ser explorador. Y pues, en realidad, como pueden ver aquí, miren nada más, acá está la otra poza y de aquí sale el lago para abajo, bien bonito, con la cascada. Y miren qué lindura, miren a su alrededor, aquí se quemó hace como unos cinco años, todavía los pinos no se recuperan y algunos no se van a recuperar nunca, pero como pueden ver, aquí está precioso, está fresco, está limpio y más adelante, como a trescientas yardas, tenemos el gran cañón. Ese es un cañón grandísimo, gigante, está profundo y pues, aquí es la casa de muchos animales. Aquí andamos, explorando, viendo, viendo cosas que solamente la naturaleza hace, como esa piedra que está ahí. Está preciosa, es una piedra decorativa. Miren, y ahí viene el agua, ahí está cayendo y esta agua continúa, ahí para abajo, saliendo más abajo, voy a caminar otros, unas doscientas yardas más y ya me voy a salir para la carretera. Voy a esperar que se haga un poco de noche, para ver qué logro ver, qué logro captar y este, pues, aquí andamos. Bueno, lo vamos a cortar porque tengo que caminar. Amigos, vamos a seguir aquí. Ya bajamos unas trescientas yardas. Ya estamos llegando a la recta final de lo que es este video. Y, como pueden ver, todo este creek, ahí para allá lo he caminado. So, lo he caminado. So, como les decía, aquí pueden ver todo lo que he caminado. Un poco cansado, pero aquí estamos. Solitos, yo, mi mochila y mi trescientos. Mi amigo fiel, nunca lo dejo ni nunca me deja. Bueno, pueden ver ahí para allá. Ahí para allá voy a seguir caminando. Ya no es mucho lo que voy a caminar, pero como pueden ver, aquí donde voy, siempre hay agua. So, por ser, no nos morimos. Como pueden ver, miren, agua fresca, cristalina, preciosa, que nace de la montaña. Ahí debajo de las piedras siempre hay agua. Siempre hay agua. Siempre hay lugares preciosos, naturales. Miren nomás, qué bonito. Está preciosísimo. Miren nomás. Miren cuánta agüita. Ahí estamos. Ahí vamos para abajo. Vamos a llegar un poquito más abajo y vamos a empezar a subir. Ya para buscar la calle. Perfecto. So, démosle un poquito más para abajo. Como pueden ver, aquí tengo que buscarle la manera de esquivar esto y salir de acá, dar la vuelta, porque no creo que pueda meterme aquí por este palo. Pero tengo que bajar abajo, filmarles aquella parte de allá, lo que está hasta allá al fondo. Hay que filmarles hasta allí. Les voy a filmar y de allí ya voy a empezar a subir hacia arriba a ver si hay una manera de subir sin fregarme tanto. Ok. So, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Yo creo que le vamos a dar la vuelta ahí por abajo. Vamos a seguir filmando y a ver qué se mira. Bueno, les voy a cortar aquí y luego los vuelvo a filmar adelantito. Amigos, aquí estamos, miren. Grabando. Tranquilos. Por ahí bajamos. No hay otro camino más que ese. Todo está bonito. Miren cuánta agua. Precioso. Precioso. Todo está precioso. Todo está precioso. Ahí por abajo voy a bajar. Voy a llegar hasta allá, lo plano. Y de ahí ya me regreso a ver qué encuentro. Yo me voy a ir de regreso, pero acá para el lado de arriba. Ok. Ahí estamos. Vamos a seguir quedando. Bueno, amigos. Hemos llegado prácticamente a la meta del video. Esta era nuestra meta. Llegar, cubrir este tramo de estos ríos que se pierden y brotan en diferentes lugares. Se pierden en las lomas y brotan en diferentes partes. Es muy bonito. Y como pueden ver, ahí está hasta una meseta chula. Cuando el río está grande, cuando ha crecido, que hay bastante agua, el agua se viene por esa meseta y cae acá como una caída, una waterfall o una fuente. Bien bonito este lugarcito. Bien precioso. Aquí voy a tomar agua. Voy a lavarme las manos y la cara y le seguiremos un poquito quizás hasta allá aquella lomita. Le vamos a seguir un poquito para arriba y a ver qué tal, a ver cómo nos va para ahí. Ok. Luego les filmo otro pedacito a ver cómo salió. Miren, desengusto. Desengusto. Ahí está la sierra. Ahí está todo para arriba. Ahí arriba está la subida. Pero no voy a subir allí. Voy a subir por otro lado. Voy a subir aquí. Ahí como ven, ahí para arriba voy a subir. Todo eso que ven ahí lo voy a subir. Y pues, deseenme suerte. A ver qué pasa. Bye.